hola hola amigos yo soy Zeus estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en Call of Duty Mobile probando la AK-117 Dark Victoria y probando el nuevo modo de juego capturar la bandera como pueden ver aquí estamos reventando con el AK que tiene un camuflaje muy bonito y también revienta la AK-117 una de mis armas favoritas ya saben bastante bastante buena como pueden ver aquí reventamos matamos mucho quiero pedirle que se queden hasta el final del vídeo porque pasa algo bastante épico y nada gente es un poco frenético el gameplay como pueden ver aquí mato mucho y todo eso el modo capturar la bandera es raro porque se llama capturar la bandera pero hay que capturar como una caja de oro ahí entonces es que como un poquito raro pero nada al final es que hay que capturar el objetivo del enemigo y llevarlo hacia el tuyo así que la gente como pueden ver aquí capturo el oro enemigo y punto nada gente los quiero like y suscríbanse disfruten de la partida adiós y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!